¡Gritones! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Troy Santiago y esto es La Cueva del Gritón. Comenzó el China Joy 2021, que es un evento en donde en China se celebra la cultura pop. Y uno de los exhibidores más importantes de este evento es, nada más y nada menos, que la marca del fueguito, Hot Toys. Y mostró 170 piezas en su showroom, pero de estos 170 piezas, la que más llamó la atención es la versión Battle Damage del Marco 85, escala un sexto de Endgame. Todos los detalles, una nueva polémica se viene en puerta dentro de la comunidad del escala un sexto. Aquí comienza La Cueva del Gritón. ¡Ay! Tengo que decirles que realmente lo que les voy a platicar en este video, pues, me tiene con el corazón así, como roto, como acongujado. Pero sigo teniendo la esperanza de que al final veamos un producto de calidad y un producto que esté a la altura de las expectativas que habías atado la marca del fueguito. Por lo pronto, en las primeras imágenes que hemos visto del China Joy, que tienen que ver con esta pieza, el Marco 85 Battle Damage, pues realmente nos generan dudas, a mí me generan preocupación, porque no es una figura barata, no es una figura que sea, ¡ah! Una más del montón, ¡ah! Un Iron Man más. No, esta es la figura definitiva del sacrificio de Tony Stark en Endgame. Sí, la figura que evidentemente cuando salió la versión del Daño de Batalla, pues muchos coleccionistas, a pesar de que ya habíamos preordenado la pieza regular, sí, la que viene, pues, normal del Marco 85, nos habíamos ilusionado y dijimos, ok, no importa, ya sabemos cómo se las gasta Hot Toys, no hay problema, nos sacaron una versión con Battle Damage, vamos por ella, porque lucía increíble. Esta era la versión de lujo, el Battle Damage, había dos versiones especiales, una que viene con un escudo transparente y esta, ¿no? Simplemente se veía impresionante, apoteósica, increíble, estas fotografías nos hicieron ilusionarnos a muchos, ¿por qué? Bueno, porque incluso la expresión, el esculpido de Tony Stark iba a ser diferente y el daño de batalla en este Iron Man Marco 85 se veía alucinante con todo el weathering, con esta, pues, manera de sombrear las partes dañadas, el nano gauntlet, en fin, se veía increíble. Y esta imagen, al igual que la galería de fotografías que nos mostraron en las preórdenes, pues, nos motivaron a muchos, y me incluyo, a preordenar esta pieza, a pesar de que ya teníamos en preorden el Marco 85 regular. Este es el prototipo que nos mostraron en el 2019. Aquí, todo bien, se veía increíble, sensacional. 2019, aclaro, todavía no ocurría el error de diciembre del 2020, en donde el Marco 85 de versión regular, pues, bueno, generó y desató la polémica más grande en la historia de la marca del Fueguito, porque, pues, bueno, todos sabemos qué pasó. Por eso, el esculpido no estuvo a las expectativas de lo que se nos había prometido a nosotros como coleccionistas y consumidores, y en un hecho sin precedentes en la historia de Hot Toys, esa reacción provocó que la marca decidiera reemplazar por un esculpido nuevo, más acercado a lo que se había prometido, la versión regular, ¿no? Entonces, muchos coleccionistas van a tener la oportunidad y seguramente ya empezaron a recibir estas actualizaciones del esculpido. Otros, pues, nos tendremos que conformar con lo que ya tenemos, porque, pues, era medio complicado hacer todo este rollo del intercambio. Bueno, este era el prototipo, pero atención con las imágenes que surgieron en la madrugada de hoy, y todavía la noche de ayer, de este Festival China Joy 2021. Esta es la imagen que empezó a circular en redes sociales, y que en un principio uno pensaría, ah, caray, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Está con el daño de batalla, el esculpido se ve increíble, porque sí se ve sensacional, pero ya cuando pasa ese momento del entusiasmo, cuando te das cuenta que han revelado esta pieza junto con otras 169 piezas que estaban exhibidas en este China Joy, ya que se baja el polvo, ya que pronto dices, ah, caray, déjame la empiezo a ver mejor, nos empezamos a encontrar con esto. Y Troy me dirá, y tú me dirás, Troy, ¿de qué demonios estás hablando? De lo siguiente. ¿Se dan cuenta de que no tiene el sobreado y el daño de batalla de la armadura es distinta? ¿Todavía no? Bueno, aquí lo vamos a ver más a detalle. Entiendo que las fotografías pueden ser de baja calidad porque están tomadas de un celular, pero el esculpido es innegable, que le hace falta, pues, más detalle, y que, la verdad, el daño de batalla que luce esta pieza, que ojalá no sea el producto final, porque si es el producto final, esto va a arder. Deja mucho que desear. Miren, por favor, el daño de batalla del pecho. La aplicación de pintura, la verdad, están muy por debajo de la calidad que mostró Hot Toys en su prototipo, y entiendo que el prototipo sí es ese, es un prototipo, y que hay ocasiones en donde ya, cuando se produce de manera masiva una pieza, pierden ciertos puntos, pero esto no. Miren, por ejemplo, aquel hombro, se ven las articulaciones, por el amor de Dios. Ayer estaba viendo yo estas imágenes junto con mi amigo Lalo Román en el en vivo de la Coba del Gritón, porque al mismo tiempo que estábamos haciendo el en vivo hablando de Cyborg y del Batman XT, estábamos súper hypeados y muy contentos porque la manera en la que habían hecho estas piezas, sobre todo Cyborg, se notaba que le habían puesto mucho entusiasmo, un cuerpo nuevo, cosas cherry. Y luego nos bajonearon con estas imágenes y entonces las quería compartir. Vean por favor aquí esta sección, espero que vean aquí el cursor como lo estoy moviendo. Se nota el plástico, la unión de los brazos, las articulaciones, se ven, se ve la conexión del plástico, así de sencillo. Vamos a ver el prototipo y estas imágenes las quise hacer a manera de collage para hacer la comparación e ilustrar, pues básicamente, el punto que estoy tocando en este video. Del lado izquierdo está la imagen que nos pusieron como promo, ¿no? Ahí, la carnada, pico. Dices, bueno, promo pic, no hay bronca, me la rifo, se ve bien. Y luego vino el prototipo en el 2019, se veía sensacional. Pero la imagen del lado derecho es lo que el día de hoy, o bueno, en la madrugada de hoy, Hot Toys estaba exhibiendo en el China Joy 2021. Y digo estaba porque esta pieza la removieron de su showroom. Sí, así como la escuchan, removieron esta pieza del showroom porque en sus redes sociales Hot Toys empezó a recibir muchas quejas de coleccionistas que se dieron cuenta que en realidad, pues esto era lo que estábamos viendo, ¿sí? Un pobre trabajo de pintura en cuanto al daño de batalla. El diseño de las sombreras también deja mucho que desear. Y el esculpido incluso del daño de batalla es distinto, ¿ok? Y lo vamos a ver a continuación, miren. Bien, este es el prototipo, la unión de los brazos con el torso, y esto es lo que estaba exhibiendo en el showcase. Aquí voy más allá de que si la fotografía tiene una luz que no es artística y no es cuidada, no. Aquí voy más allá porque el prototipo tiene un diseño y la figura del showcase del China Joy tiene otro. Aquí es más evidente, ¿no? El prototipo es del lado izquierdo y lo que se mostró en el China Joy es el del lado derecho. Vean, por favor, una vez más la cuestión del daño de batalla. Ni siquiera se ve a profundidad en esta sección. La parte del hombro es distinta y acá se ve también. Y la verdad es que, pues a mí, a mí personalmente, sí me bajonearon y sí me puse muy queeren. O sea, dije yo, no puede ser posible. Esta es una pieza que vale cerca de 500 dólares ya con envío e impuestos y que además yo tengo por ordenada desde el día uno cuando la vi por primera vez. Dije yo, yo quiero tener este momento de Tony Stark, de Iron Man, en el sacrificio así por la humanidad y por el universo, ¿no? En mi colección. Y me estaba, estaba muy jaipeado. Pero ver estas imágenes de verdad que me han puesto nervioso. Me generan preocupación y también me generan cierta inquietud porque llega un momento en el que dentro de la comunidad de Escalo Unsexto hay mucha gente que se conforma con cosas mediocres, ¿ok? A pesar de que se están pagando precios premium. Y no se vale. Si ya nosotros como coleccionistas levantamos la voz en diciembre del año pasado y básicamente forzamos a que Hot Toys nos diera un esculpido bueno, correcto, de la representación que nos habían prometido y no lo que al final resultó ser el copetudo de Tony Stark con un esculpido avejentado que se lucía como al principio de Endgame pero no en el momento en el que Tony Stark se pone en el marco 85 para la batalla final, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos que conformarnos con cosas así? Yo espero de verdad que este sea, que este no sea el producto final. De verdad espero que no sea el producto final. Porque va a dejar mucho que desear. Si es así. Si es así. Ahora, dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Y por qué les platico esto? Bueno, porque resulta que Hot Toys, pues sí, o sea, hizo alarde de que estaban ya en el China Joy y mostraron estas imágenes a continuación en sus redes sociales, tanto en su Instagram como en su Facebook y así, mostrándonos el enorme lugar en donde está su exhibición, ¿ok? Gigantesca. Hot Toys, obviamente con las estrellas que son Marvel, Star Wars, DC. Se hizo la presentación básicamente en Sociedad por primera vez de la figura final de Cyborg, que ya sale para el 2022. 315 dólares va a costar. Por cierto, si no han visto esa información, estén en el en vivo de anoche. Vayan y chéquenlo. Ahí platicamos a detalle de lo que va a tener, su precio y cuándo va a salir a la venta. Entonces, estaban estas imágenes promocionales, ya saben, de las estrellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas estatuas se ven sensacionales, o sea, se ve muy bonito el stand. Miles Morales, Spider-Man, pero esta es la sección que yo les quería mostrar y que después de que empezó básicamente Hot Toys a recibir muchos cuestionamientos, muchas quejas del por qué no se veía el Iron Man Mark 85 Battle Damage como nos lo habían prometido, pues decidieron retirar la pieza. Decidieron retirar la figura. Voy a hacer un zoom. Se va a pixelar un poco la imagen acá, pero quería enseñarles exactamente en qué zona pues estaba este Mark 85 y que ya no está, ¿ok? En el lado izquierdo están las figuras de Infinity War. En el centro están, aquí en esta zona, las figuras de Endgame. Y por acá, por acá, habían colocado el Mark 85. Ya no está, lo quitaron. Y después de acá, bueno, pues las figuras en escala 1-4. Obviamente el reissue del Mark 42 se viene por acá. Esta es la escala 1-4 del Mark 3 que todavía sigue sin salir a la venta, me parece. El Gantry que es sensacional, una de las piezas icónicas de Hot Toys y de las más bonitas que hay. Pero, pues no, no hay Iron Man Mark 85 Battle Damage aquí en esta zona que es de Marvel. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo escondieron? Vuelvo a repetir. El que nada debe, nada teme. Y yo espero de verdad que lo que nos den como producto final, que ya incluso debería de salir a liberado en Hong Kong en estos días, porque estaba dispuesto a salir en verano este, esta figura del Mark 85. Yo espero de verdad que lo que recibamos y que lo que empecemos a ver en imágenes ya de la pieza se acerque a lo que nos prometieron en las promocionales, en las otras promocionales y no lo que vimos el día de hoy. Este era el prototipo. Esto fue lo que enseñaron en el China Joy. Yo espero que sea diferente a esto, porque si es así, híjole. Me la voy a pensar y lo peor es de que ya, pues mi depósito con Sideshow, ya lo di y además también ya me cobraron la mitad del valor de esta figura, apenas hace tres días. Pero aún así, en un momento determinado, si veo que la pieza no me termina por convencer cuando salga, sí tendría yo una plática seria con la gente de Sideshow, porque no estaría contento con algo así. Yo, por lo menos. Sé que hay mucha gente que se conforma con piezas mediocres o con cosas mediocres y que además son amantes de la marca y que no le ven ningún defecto y que siempre para todos ellos es todo fabuloso, todo hermoso, todo un arcoiris de color y alegría. Pero bueno, aquí en la Coda del Gritón ya saben que yo no acostumbro a hacer eso, que yo siempre trato de ponerles las perspectivas utilizando imágenes, utilizando referencias, utilizando pues lo que esté a la mano, para que a la hora de la hora, pues si nos salen con una batea de babas, igual a lo que pasó en diciembre del año pasado, pues podamos tener todos pues la oportunidad de manifestar nuestra inconformidad y hacernos sentir, porque de eso se trata también, esto de crear comunidad, ¿no? Sé que hay mucha gente a la cual esta figura que nos enseñaron hoy en fotografías, así como está tal cual, con esta clase de defectos o de cosas que no están bien acabadas, les parece sensacional. Esto es problema de ellos. Pero la gran mayoría de los que opinamos hoy nos damos cuenta de que no está a la altura de lo que nos prometieron y ojalá, de verdad, créanme, yo espero de todo corazón que Hot Toys ya nos muestre esta pieza en su totalidad y en su esplendor, no con fotografías de bloggers, sino con un video acorde a lo que nosotros estamos esperando, porque de eso, eso también tendría que pensar los Hot Toys, necesitan mejorar sus fotografías finales y necesitan mejorar sus reviews en video, empezar a hacerlo para ya acabar con esta clase de polémicas, ¿ok? Déjenme saber qué piensan en sus comentarios, aquí abajito en la cajita, ya lo saben, si les gustó el video déjenme el buen like, si no les gustó, bueno, pues también muchas gracias por haberse pasado por acá, yo no tengo la verdad absoluta, solamente les estoy extendiendo mi opinión y punto de vista, si ustedes lo comparten, qué bueno, si no lo comparten, también el diálogo se trata de eso, ¿no? Y además, qué aburrido sería que todos estuviéramos de acuerdo. Pero cuando son situaciones así, gana más las imágenes, ¿no? Y el análisis en un momento determinado, para que tengamos una idea de lo que vamos a recibir y a lo que nos tenemos que atener. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva, los invito a que se suscriban al canal y, bueno, también a que me sigan en redes sociales, en Instagram, La Cueva de Britón, en Facebook, La Cueva de Britón, y nosotros nos vemos en el próximo video. Gracias, pásenla bien. Gracias, pásenla bien.